Leo Wow Music Manolo Jeda No puedo creer por lo que estoy pasando Yo creo que lo estoy logrando María gente de mi barrio que me está apoyando Nada que la se te haga beber del vaso equivocado No puedo creer por lo que estoy pasando Yo creo que lo estoy logrando María gente de mi barrio que me está apoyando Nada que la se te haga beber del vaso equivocado Hay que seguir hacia adelante Haciéndonos paso bien constante Yo te deba y no me creo importante La vida me cruzó con gente muy falsante A los envidiosos no hay que llevarlos el apunte Todos saben que soy un principiante Mi madre me dijo que con esa gente ni me junte Tienes que saber que mi flow es más brillante Porque andamos ready con la barra Y van prepara la sangría a quitar la jarra Cuando llegue el fin de nos vamos de farra Somos nombrados ya nadie nos agarra En esto soy más habilidoso Porque sabe que al rapear soy más veloz Al momento de salir soy silencioso Sabe que ella quiere conmigo y no con vos No puedo creer por lo que estoy pasando Yo creo que lo estoy logrando Varia gente de mi barrio que me está apoyando Nada que la se te haga beber del vaso equivocado No puedo creer por lo que estoy pasando Yo creo que lo estoy logrando Varia gente de mi barrio que me está apoyando Nada que la se te haga beber del vaso equivocado Lo mejor lo paso cuando estoy con mis amigos A pesar de todo siempre están conmigo Y solo estaría bien si tú estás conmigo Un saludo pa' la gente del barrio Sabe que yo siempre sigo Mi mente siempre vive y despierta Al salir a la calle tienes que estar alerta En el final uno se concentra La clave está en un rendiente Ya que la última llave abre la puerta No puedo creer por lo que estoy pasando Yo creo que lo estoy logrando Varia gente de mi barrio que me está apoyando Nada que la se te haga beber del vaso equivocado Varia gente de mi barrio que me está apoyando